Música ¡Oh! 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 ¡Hus hop! ¡Oh! ¡Denidia! ¡Hey! Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene pa' que le den ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú y te le has llevar ¡Duro! Todos los pequenos ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no pa' rejantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina